¿Por qué te fuiste antes? ¿Por qué en la primavera tus flores tenían ya que marchitarse? Tu vida se apagó, pero en el cielo una nueva estrella nace Brilla una nueva estrella, la de Huguito Flores que va a iluminarme Para vos, Huguito Flores Saliste aquella noche como siempre lo hacías Tú solo buscabas alegrar tantas vidas Tu público que te ama, hoy llora tu partida Un anteojo te esperaba, tus sueños se cumplirían ¿Por qué te fuiste antes? ¿Por qué en la primavera tus flores tenían ya que marchitarse? Tu vida se apagó, pero en el cielo una nueva estrella nace Brilla una nueva estrella, la de Huguito Flores que va a iluminarme ¡Huguito Flores! Por siempre nuestros corazones Vivas con tu familia y la luna era su guía En tu mente tantos sueños que quedaron en silencio Brilla una estrella, la de Huguito Flores que fue el 20 de septiembre Que fue aquel 20 de septiembre, lograse con tu música Vivir para siempre ¿Por qué te fuiste antes? ¿Por qué en la primavera tus flores tenían ya que marchitarse? Tu vida se apagó, pero en el cielo una nueva estrella nace Brilla una nueva estrella, la de Huguito Flores que va a iluminarme ¿Por qué te fuiste antes? ¿Por qué te fuiste antes? Te vamos a extrañar y nunca vamos a olvidarte Tu vida se apagó, pero en el cielo una nueva estrella nace Brilla una nueva estrella, la de Huguito Flores que va a iluminarme Brilla una estrella, la de Huguito Flores que va a iluminarme Brilla una estrella, la de Huguito Flores que va a iluminarme Brilla una estrella, la de Huguito Flores que va a iluminarme Brilla una estrella, la de Huguito Flores que va a iluminarme